¡Ole compañeros! ¡Que ha llegado la Navidad a Skin Club! Así que si estás deseando pedir a Santa algún tipo de skin, aprovechalo porque está el evento especial navideño y desde el link que tenéis en la descripción os van a dar un 15% de bonus. ¡A disfrutarlo! ¡Pidi! ¡Hola! ¡Intento número 2! ¡Pidi! ¡Mari! ¡Ira! ¡Voy! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! Volvemos el día de hoy con el reto de los Dead Razers. Somos 4 perturbados y lo vamos a hacer muy simple. Vamos a jugar por dificultad. El primero es azul, el segundo creo que es verde, el tercero naranja y el último rojo, el más complicado de todos. El primero que llegue gana 4 puntos. El segundo que lleve 3, el tercero 2 y el último que llegue pues sumará 1. Así que dicho esto, ¿qué os parece si comenzamos con los retos, güeyes? ¡Dale, dale! Espera, Póker, dale a este agudador. ¡Ojo! ¡Suelos! ¡Suelos! ¡Comienza ahí! ¡Vamos! ¡Tres! ¡Vamooos! ¡Tres dices ahí! ¡Yo estaba haciendo algo! ¡Tres! ¡Hala, como he hecho la otra! ¡Tiri, ti, 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 ti! Los saltos azules serán jodidos, eh. Yo de esto me acuerdo. No, no, no. Yo sigo el chico. Venga, al pozo. Venga, al suelo ya. ¿Alguien no se ha caído? ¡Yo! ¡Hala! ¡Esperí! Se lo ha pasado. ¡Se lo ha pasado! ¡Lleva, chetos! ¡Va cargado! ¡Va cargado el puto cerdo! Bueno, más o menos nos acordaremos del mapa, ¿verdad? Sí. ¿Vale? Esto lo he hecho muy bien. Las cajas... Si no recuerdo mal, las cajas son checkpoint, ¿eh? ¿Seguro? No, creo que no. Sí. Sí, 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 sí. No, no, yo creo que no. Sí, 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 sí. Vale, yo creo que sí. Sí, 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 sí. No sé quién viene detrás mío, pero qué susto, ¿eh? Yo... ¿Pero entidad, por favor? O sí, di... Yo creo que se podría hacer dos de una. ¡Oh! ¿Qué coño? ¿Qué cojones acaba de pasar? Creo que se puede hacer dos de una. Acabo de puto peléchar. ¡Hala! Me están engañando. Me están engañando. Me están engañando. Me voy al pozo. ¿Allá hay uno? ¿Allá hay uno? Y no veo a más. ¡Oh! Muy bien. ¿En serio? Te voy muy atrás, ¿eh? Como debe de ser. A ver, ¿alguien ha subido la escalera esa ya? Yo. Sí. ¿Estoy en la escalera esta? Joder, míralo. Ya te veo. ¡Madre mía! ¡Ay, me he caído, me he caído! Vaya puntamen, que me voy a llevar, que me lo voy a llevar entre pecho y espalda, tío. ¡Ay, aquí no! Me adelantáis, me adelantáis. Mira, es que soy, soy... Oye, oye, me caigo todo el rato. Soy súper inteligente. Se me lía, amigos. Esperadme, suelo squad. Oye, que llego. Que estáis aquí. ¡Madre mía! ¡Mari, casi! No, casi no. ¿Qué se le ha pasado? ¿Qué se le ha pasado? De tener mucha ventaja, a tener nada. Vale. ¡Ay, que casi me caí! ¡Adiós! Esto es lo que se me da más malamente. Estaban los rayos todavía, ¿no? Vale, estamos los tres en los rayos. Vamos, Ale. Hay que llegar. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, que salto! Eso es, María. ¡No! ¡Hala! 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 ¡Qué triste realidad! Están parlando, me encanta. ¿María se lo ha pasado? Es la pregunta del millón. Se lo va a pasar, hombre. ¿Por Dios? Se lo va a pasar. Oye, pero ¿con qué me choco? Me estoy rayando. Esta escalera es fucking bullet. ¡Qué suerte has tenido! Pero me choco. Sí, ya lo sé, ya lo sé. ¿De verdad qué haces? Así me gusta, yo. Así me gusta. ¿Se le ha pasado a alguien? No. Estoy. Ah, vale. Lo de los rayos, sí. Sí. Ay, Julián. Me lo ha pasado. Otra vez. Ojo. Creo que hay que... Vale. Tenéis que saltar en lo rojo, ¿eh? Vale. Se le pide. Ay, que voy a 10 de vida. Eres más gracioso. ¿Qué dices, tío? Me lo paso a la primera, me lo paso a la primera. Vamos, Alberto. ¿Por dónde me vas, porque? Justo en el mismo lado que tú, pero en el otro lado. Mari se ha quedado pillado ahí, ¿eh? ¿Alguien me ve saltando? Sí. Estás muy lejos. Ya, ya, pero creo que me vais a adelantar enseguida, ¿eh? ¿Has caído? No. Bueno, pues entonces... Entonces todavía... Todavía, todavía. Todavía. La hostia, bendita. Vale. Pues Mari, el hierro acaba de caer. Fidi, estoy en el número 6. Es que hasta vacilo y todo, tío. ¿Cómo que estás en el número 6? Sí. Aquí. Hola. Hostia. Creía que estaba más lejos. ¿Eso sí te da bien hacerlo? No. Vale, pues ahí creo que te puedo recordar un poquillo. Ah, no, era la primera vez. Aquí es como hacer surf, ya está. Sí, sí, pero a mí se me daba... Se me daba increíble. Venga, vamos. Buah, yo soy pro, ¿eh? Pro boni. Vamos, vamos. Hola, yo soy miro. Que rápido te van. Voy súper rápido, Speedy. Ay, qué... Ay, qué... Hostia, ¿qué eres tú, este? Vamos. ¿Te han baneado? No puede ser. No puede ser. ¿Te han baneado, Mari? Sí, a mí también, a mí también. ¡Hala! ¿Hala? Pues no debería, ¿eh? Hostia, yo no recuerdo. En final se han igualado. Mira, 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 mira. Bueno. Vale, pues Speedy, 4 puntos. Tito Pouk, 3. ¿Y qué hacemos con Ira y Mari? ¿Qué han palmado? ¿Quién ha palmado primero? Vale, pues Ira, 2 y Mari, 1. Vamos. Segundo mapa. Después de la primera partida, la más fácil. Azul, Speedy, primero, 4 puntos. Yo, segundo, 3 puntos. Ira, el segundo baneado, 2 puntos. Y Mari, la primera baneada, 1 punto. Lo que quiere decir que en una que vayáis jodido, si lleváis 4 kills, podéis elegir en no seguir para no palmar y rapiñar algún punto. Vale, mapa verde. Pero escúchame. ¿Quién está súper avanzado? Ira. Pero no te he visto al principio. Se lo saben de memoria. ¡Ojo! ¡Ah, ya estoy, ya estoy! ¡Vamos! ¿Ya estoy, ya está? Bueno, bueno, heces de acudar. ¡Ay, que me he quedado pillado! Eh, porque lo veo todo lag. ¡Ah, quiero esa caja! ¡Maldito bastardo! ¡Te reviento! A mí no. ¡Ojo! ¡Súbale, squad! ¡Súbale, squad! ¡Súbale, squad! ¡Súbale, squad! ¡Súbale, squad! ¡Toma! ¡Adiós! ¡Qué manera de adelantar, chaval! ¡Mani suelo! ¡Mani suelo! ¡Entre que me banean y me matan! ¡No, no, no te puedo banear! ¡Ojo! ¡Vamos! ¡Ojo, Poker, voy a ir tras suya, eh! ¡Vale! ¡Ah, las escaleras! Me acuerdo de esto. Era literalmente imposible. ¿Quién está para adelante ya, loco? ¡Poker! ¡Esto es enfermo, chico! ¡Me encanta, tío! ¡Me encanta, claro! ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Qué pozo! ¡Vamos, para arriba! ¡Vamos, guargo! ¿Quién está encima de mi cabeza? ¡Hola! ¡Qué susto! ¡Pokero, te das tuya! ¡Lo vas a siempre caída al agua, tío! A ver, esta pelota no creo que sea muy complicado por aquí, ¿no? ¡Qué grande, hija, por el amor de Dios mío! ¡Qué locura! ¡Qué manera! ¿Y cómo has esquivado, Poker? ¡No tengo fácil! ¡Pueno, la pelota! ¡Cómo me viene mi cadáver! ¡Otra vez! ¡Hostia, pilotes! ¡Marieta! ¡Hostia, pilotes! ¡Hostia, pilotes! ¡Que santa varas! ¡Me encanta! ¡Hula, hula! ¡Vale, vale, vale! ¡Hula, hula! ¡Hostia, asunto! ¡Vamos! ¡Va! ¡Marieta! ¿Cómo te lo está pasando para allá atrás, eh? ¡Dios, malísimas, los huevos! No me toques los huevos, primer caído ¡Oh, Poker, que has muerto! Oye, Poker, ¿te has muerto solo, en serio? ¿Los dos te has muerto? Un poco más adelante, vale Porque yo estoy en el uno, ¿eh? Un poquito más adelante que tú, vale Vamos para adelante ¡Vamos para adelante, Wargo! ¡Oh, Poker! Tengo a alguien muy cerca ¡Madre mía, qué asco me estás dando, Speedy! ¡Vete para atrás, por favor! ¡Déjame espacio! ¡Otra vez! ¡Esto toca muchas las pelotas, ¿no? ¡No me jodas! ¡Esto yo no dominaba! ¡Y tanto! ¡Pues ya verás, vas a flitar! ¡Y tanto! ¡Oy, que me he quedado pillado! Oye, estoy dando vergüenza, ¿eh? ¡Qué rápido soy! No puedes ir tan rápido No puedes ir tan rápido ¡Vale! ¡Vamos! ¡Los rayos! ¡Hala, tengo que hacer todo esto! ¡Paso, eh! Yo no juego a este juego mal ¡Ja, ja, ja! ¡Uf! ¡Garry! ¡Uf! ¡Uf! ¡Oye, es que de verdad! ¡Me lo he pasado! ¡Uf! ¡Efe, es feliz! ¡Ay! ¡Qué jodido los rayos del aderno, hermano! ¡Para la mega, eh! ¡Uf! ¡Un juego como como voy! ¡Un juego como como voy! ¡Adiós! ¡Llémonos! ¡Cuidado como haya valido! ¡Pera, pera, 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 pera! ¿Cómo va tan rápido tú? ¡Aberato, Irda! ¡Pero ya! ¡Ay, no jodas que se puede hacer así! ¡Vale! ¡Espetacular, Irda! ¡Qué susto! ¡Eres gilipollas! ¡Espetacular! ¿Vale? ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Vamos! ¡Me he pasado los rayos! ¿Por qué? Estamos a la tuya ¡Ay! Sí, bueno, te quedan los rayos, ¿no? Los rayos es como una seguridad social ¡Literal! ¡Hostia! ¡Lo he sacado de pasar! ¡Lo he sacado de pasar! ¿Del tirón? Sí, sí, sí ¡Y una vaina! ¡Tú te has viciado fuera de cámara, puto! Sí, sí, muchísimo ¡Muchísimo! 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 Vete, vete para atrás ¡Hola, tío! ¡Eh! Las cacharras es la flipa, las hostias que pegan ¡Es imposible! No, no, a mí me ha pegado un tortazo que he dicho Bueno, con seguridad ¡Vamos! Es imposible pasarse esto, ¿eh? ¿Son rayos, tú? ¡Me queda poco! ¡Hijo de puta del juego este! ¡Quieras coda, tío! ¡Hijo de puta del juego! ¡Me quedas tortones, tío! ¡Me cago en todo! Oye, ¿este mapa por qué no me suena a mí? Porque no lo terminamos este Llevo seis kills, ocho lo has conseguido, Speedy No se... No nos tiran Pues si ya lo había puesto No, no, tú no Sí, sí, te lo juro Oye Escúchame, lo has rayo tanto la fe A ver si se muere ¡Me he caído! ¿Y el Poker dónde está? ¡Ojo! ¡Estás conmigo! Y tanto ¡Vamos! ¡Dios mío, tío! ¿Dónde te has caído? Es súper chungo aquello Es que es jodido, ¿eh? Que sí es jodido En el seis En el seis, en el seis ¡Hala, chico, vete a la mierda, tío! Es que no tienes para guardar Hasta que no llegas al final O sea, como palme aquí Me vuelvo, pa' casa No se puede, con CD Vale Que no entiendo ¡Oye! ¡Que va hiper rápido! ¿Pero están los locos? Pues delante estoy ¡Hostia, qué juegues! ¡No, en el último me caigo! Soy una puta desgraciada ¡Oh! ¡Qué dientes! ¡Hala, sí! Te he visto volar Escúchame, ¿cómo se pasa eso? Yo creo que esto No nos lo pasamos ninguno aquella vez A mí no me suena esto, ¿eh? No, 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 no Que morimos todos en este Es que es falso en este juego Que no se puede, no se puede pasar No es tan difícil, ¿eh, Poker? ¿Cómo que no es tan difícil? Vale, ¿me dejas a mí primero o no, verdad? Porque quieres ganar tú Claro, es obvio ¡Oye, de verdad, amigo! ¡Uy, uy, Poker! ¡Ay, hijo de la gran pu! ¡Sí, mi niño! ¡Sí! ¡Me lo paso, me lo paso! ¿What? ¡Me lo paso! ¡Oh! ¿What? No tengo, no tengo, Poker Estoy contigo, estoy contigo ¡Hijo de la gran pu! ¡Ay, hijo de la gran pu! Bueno, vas a flipar ¡Por las prisas! ¡Eh! ¿Pero cómo? ¿Qué prisas? Pero como tú lo estás pasando Pero me están robando Hombre, no tienes que salirte Oye, a mí, escúchame yo Esto no juego más A mí no me llames, ¿eh? ¡Hala! Les pedí que guarro No, para mí esto no es bueno No es bueno para mí Vale, eh ¿Usted cómo se ha pasado esto? Dime qué pelechas Por Dios, que estoy... Ah, vale, vale Aquí hay un huequito, aquí hay un huequito Vale, dice ¿Cómo verás? Ahí Dime Ah, sí, sí os veo ¿Cómo? ¿Cómo? Si he pillado el checkpoint No puede ser Estoy súper atrás, Poker Estoy súper atrás Yo no pillo ni el checkpoint Que le peten al checkpoint Cada vez son más largos Cada vez son más largos Sí, sí, sí Vale ¿Cómo que te muteas? ¿Cómo? María No rayáis nada Vamos Hostia, ¿qué? Hostia, ¿qué? ¿Qué? Hostia, ¿qué tú es? ¡Vamos! ¡13 muertes! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Qué suerte, Poker! A ver Espera, cámara de Mari Puede ser un show Mari Es que tienes que ver Cuando te viene Y tomártelo con calma Con calma Vale, salta Salta Y ahora espérate Quédate ahí parada Quédate parada ¿Dónde estás? Y ahora cuando te venga Ahora Vale, y ahora sí Ya está Hasta el final Es que fíjate el checkpoint Por favor No Tío, ¿cómo se oyen gritos ahí, tú? Se oyen gritos, tío ¡Ay, lo que han visto mis ojillos! Bueno, esto es chungo La tijereta, tú A ver el speeding Está dando Mari golpes, ¿eh? Pero que no es emote Mira que es emote María, emoteate ¿Sabes así? ¿Por qué cojo el cheffo y no me lo da? Ojo 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 Ya está, se lo ha pasado, se lo ha pasado Vale, vale Vale, y te lo pasas, ¿no? Espíritu y tres puntos Bueno, yo no O sea Ira ha ganado, chavalote Vale, a ver María, la pregunta es ¿Te rindes? Vale, vale Ira, dos puntos Hostia Es chungo eso, ¿eh? Hasta que lo pides Ahora se ha acabado el tiempo Vale, Ira O sea, en este ¿Me lo ha pasado? Pero te da tiempo Venga, suelo Adiós, venga, hasta luego ¿Cómo? Pero porque la... Hostia, me da tiempo Tienes que ir por lo verde Insiste, insiste Oye, pero ¿cómo se pasa? Por lo verde, por lo verde Pero sin tocar los bordes Es que te va a ser al pozo Qué borde Qué borde, cabello Claro, y ve por el medio de lo verde Ahí Sí, sí, tú ve rápido Te va a ser Joder Ya está, ya Que llevas aquí 15 minutos Vale, ya Vale Vale, conclusión de esta partida Se suman a los marcadores 4 puntos Para mí Segundo Speedy con 3 puntos Ira Tercero con 2 puntos Y Mari Cuarta con 1 punto Así que dicho esto Nos vamos al naranja Tercer mapa Chicos Naranja Ojo Al turrón Joder Joder Hostia, ¿por qué vais tan rápido? Hombre, tú me dirás ¿Tú me voy a ir a jugar a mí este juego, chavalín? Yo voy a muerte Hostia, qué salto Hostia, estamos todos aquí, ¿eh? Sí ¿Cómo tiene que ser? Sí De esto me acuerdo De esto me acuerdo Estamos todos aquí Bueno De esto me acuerdo Que fuimos por el medio Adiós porque Lo echamos por esta, lo echamos por esta ¿Alguien se ha ido por el medio? ¿Alguien se ha ido por el medio? No Oye Que junticos vamos, ¿no? Que digo paso por todos los neus ¿Alguien lo pilla a checkpoint, eh? ¿O vas de tú, Pidi? No, no, no Ya te veo Esto yo también me acuerdo ¿Qué coño es esto? No, ni idea Es que vas al primero, eh Quita ¿Cómo que quita? Quítate Pero, que yo no me quito Yo voy aquí Estoy muy contento ahora mismo Vale, Spidi por la frisa Quita, quita Spidi suelo Maripozo Elirra detrás Otra vez al pozo Irra también suelo Adiós Por ir rápido ¿Dónde? Me cago en mi perra cara ¿Estamos todos aquí otra vez? No me acuerdo Sí, sí, créetelo ¿Por qué no vais por otro lado? No empujéis, y yo Que veréis calmaos Calmense ¿Hala? Hostia Oye, no palma a alguien, ¿no? No puedes empujar Ya estoy mal, pero que estoy tan retrasado yo Venga, Spidi Que no naranja Vas a caer No, no, no Ya digo que no Venga, Spidi, cállate y anda No, no, no Que sí, que sí ¿Cómo? Vale, verdad, tu niño Buah, qué locura Madre mía ¿Tení Ayuoki? Ayuoki Hola Por ser tan Por ser corre prisa ¿Qué dices? Y vuelves al principio Sí, sí Madre mía Ah, bueno Qué jodiendo estás Qué guapo, ¿no? ¿Dónde? ¿Dónde estáis? Dale, este es fácil Una cosa tan rara Poco que estoy aquí contigo Poco que... Oye, nada No puedes dejar que la pones Guape, no Me has visto volar No, verdad Me ha peinado No, no te he visto Estaba corriendo en línea recta Vale Me pasa este Vamos equipo Sí Va delante mí ahora Mira el rata El rata de alcantarilla Mira, pídeme ¿Ves? Hola Me voy Me voy Si no me pillas Vale Esto no se me decía Me lo ha pasado Me lo ha pasado Esto me lo hago Easy Vamos Qué bueno No estoy tan lejos ¿Eso me lo ha pasado? Porque eres buenísimo El parkure Vale ¿Cómo, Mari? ¿Qué? ¿No? ¿A vosotros no os da fallo? A mí no me salta el muñeco Se cancho ya el altar, María Lo tienes quemadísimo Ya ves El muñeco El puñeco ¿Vale? Pillo el tiempo Estamos en el 6 Muérete ya El bucle, hijo Y me caigo Híjla Porque eres tan bobo Eso es verdad Eres muy bobo Y como tu prima Me ha empujado Adiós, Poker A ver dónde me manda ¡Hala! Lo tienes muy fácil Lo tienes fácil, tío Vale Hostia Hostia, qué hostia Hola, si estás aquí al lado Qué cabrón Bueno, aquí al lado ¿Quién dice aquí al lado? Eso es verdad ¿Por dónde vais tú? Esto no se me da mal hacerlo, la verdad Por el 6 Vamos Casi me caigo Uf, solo es 4 marima Me he caído Vale Es pie y pozo A ver dónde Que ella está aquí Que ella está aquí ¿Dónde apareces? Nada, ni de coña Si casi te ha ido más rápido eso, bro No, no, no Tengo que subir esta escalera ¿Cómo? Hostia Ya me puedes poner el punto más libre Por favor Que no me mate esto Es falso, ¿no? Dios Es muy falso Es pide Por favor Ala, ahí rapozo otra vez Hostia Que no me acordaría yo de eso ¿Hala? ¿Estás aquí? Poker, yo voy a la izquierda ¡Oh! Santo señore Vale, este me lo pago Santo señorita Ok, aquí estamos aquí al lado Por favor Ay, me lo he pasado ¡Hala! ¡Qué reñido, por Dios! ¿Quién gana? No, gana es tú, cabrón ¡Hala! Por medio segundo menos Por mi décima, ¿no? Dios Yo me suicido No quiero vivir Adiós Hasta luego A ver, espectador Vamos a ver ¿Dónde estáis? A ver, pero vosotros ¿Ya habéis terminado? Sí, acabo de terminar Pero escúchame O sea, medio metro, tío Venga Bien Venga La W la tienes que soltar ¡Vamos! Creo que es el mejor Buena ídol De verdad Así el mejor salto del mundo Cuando vas a hacer un salto, Mari Suelta la W Mari, un punto Y Rados Tres Ok ¿Cómo que tres? Tres yo Que Speedy lleva once Y yo diez Me parece perfecto Vale, salimos Venga La última Recuento de puntuación Si mis cálculos no fallan Speedy lleva once Yo llevo diez Ira lleva seis Y Mari lleva tres Lo que quiere decir que No, yo llevo cero No, tú llevas tres Has quedado tres veces la última en punto No, vale El puntillo ese de la lamentación Llevas tres Llevas tres Llevas tres Llevas tres Está guapo ¿Estamos todos? Estamos todos Voy a ready Último nivel Vámonos El tirón va Al lío Al burrón Me están dando Me están dando Vale Venga, toma por Dios Venga, pozo ¿Quién se ha ido al pozo? Y Rai Mari Pues quién va a ser Hola, poque ¿Por qué va a ser, María? ¿Te jugas en el pate? No sé María, quién va a ser, María Me he chocado Me he chocado Lo mejor es dejar a Speedy Que vaya rápido Hola Este mapa es muy falso Este mapa es muy falso Porque el rojo Esto era lo que yo odiaba, tío Ay, ay, que tengo que bailar, poque Tengo que bailar Venga ¿Cómo te lo he suscribado? Es el mejor Es el mejor Este chaval es el mejor Está enfermo Ala, ya empiezan los sonidos raros Hostia, voy a bajar A ver, hijo de la gran pu Almozo muero yo y tú no Ya no escucho nada ¡Pu! ¿Hala? ¿Pero qué escucho? ¡Pavoso, pobo! Es muy raro ¿Otra vez me he caído? Venga, está bajo el todo Venga, poque A ver, Speedy Yo estoy todavía en el primero, ¿vale? No te quejes ¿Pero en el de los cuadros? ¿El rojo? Hostia, que está el ira aquí De repente Ira quiere ganar punto De repente está aquí Vale Vamos Tres, cuatro Tres, cuatro Tres, cinco Ah, que ya ha subido, Poker Sí Ah, vale, vale, vale Vale, lo he hecho muy rápido Vale Por fin, lo pasa con Uwe, hombre, sube ¿Por qué oigo en callos? Yo también, a muerte Este esquizante, por Dios A ver, ahí voy Venga, uno Dos Estás muy adelante, yo creo De poca Sí A ver, ¿dónde me lleva? Ah, pues igual A ver, los malditos Muy bien De puta madre Hola Es una bola de demolición ¿Dijo? Es como... Sí ¿Cómo subo yo aquí ahora? Yo me lo tomo con calma ¿Dónde? Ay, me lo he pasado Tienes que subir en el primero No, me jodan, no Sí, sí, tal cual Vale, vos sí Tal cual Bueno, pues sí Los pollos, los pollos Tú, hijos de puta Los pollos Es que a Poker me llevas mucha ventaja, ¿eh? Bueno Me momento Si mueres Si muero Ya me volveré a Cuenca, ¿no? Venga, al ahí palmo yo, tío Vale, vamos Oye, ¿cómo se mueve por aquí, tío? Tóca de las collas Es un muro enorme, madre Sí Vale, ya Ah, vale Ya sé cuál decís Sí, es jodido Voy a llevar a tú Voy a llevar a tú ¿Qué? ¿Dónde estás? Buah, muy avanzado ahora mismo Vale, está súper avanzado Llego mucho rato sin palmar ¿En el cinco? ¿En el cinco? Estoy a punto de llegar al cinco Me cago Me cago Vale Este era jodido Este me acuerdo que era Más tocahuevos ¡Hombre, no! ¡Hombre, no! Casi me caigo ¡Perfecto! ¡Vamos, que rápido lo ha hecho! ¡Por Dios! A mí me pones estas balanzas Que se mueven y yo muero, tío Me queda uno Sí Y no tiene pinta de ser muy complicado este Ay, me acabo de caer ¡Ojo el spawn! ¡Hala! Venga, ya ¿Qué te puede decir cómo se sube la rampa esta, tío? Tienes que ir haciendo parkour ¡Hala, Poker, que estás conmigo! Y tanto es que a mí no me pillan los cuadrados Tienes que ir atrás tuya, eh ¡Adiós! Tienes que ir atrás tuya, eh Era mío ya, tío No puede ser ¿Tú te lo pasas? Pregunto, eh Sí Ahora creo Vamos Se lo va a pasar, me cago De hecho me lo había pasado Me lo había pasado antes Pero me estaba ido troleando ¿Estás troleando, no? Eh, yo pillé a este checkpoint Y no me lo ha pillado Tienes que ir atrás tuya Y me ha mandado a cuenca No, me he caído Vamos, vamos, por favor ¡Ojo! Voy al cinco y yo, eh No sé cuáles son ustedes Pero yo voy al cinco Vale, acá hay saltos Vamos, que yo puedo ganar Todavía Dime que me ha pillado el checkpoint Por favor Es lo único que pido en el mundo ¡Anda, que te folle! Es que depende de cómo lo pilles He pillado los tres checkpoint de este lado Oye, tío Eh ¿Cómo te pasas esto? Otra vez, pozo Otra vez, pozo Es que ya verás Bien, bien, bien No me he caído, no me he caído Pero vamos Es verdad O sea, el objetivo no es caerme ahora mismo La verdad Eh ¿Hola? Ojo, malta o salto, tío Vale Creo que no hay nada que pueda cagarla ahora mismo Vamos, vamos, vamos Dios Cáete, 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 cáete Cáete, que estoy yo de atrás ¿Cómo es que me caiga? Cáete Yo creo que me caiga ahora mismo Dios Qué reñido ha estado, tío Y hemos quedado empate, ¿eh, Poker? Sí, ya ves Empate técnico ¿Cómo tienes un autonove? ¿Cómo tienes un autonove? Porque la ha pillado Porque pone arma adicional Ah Hostia, yo no me he dado cuenta ¿Cómo piensa, tú? ¿Cómo piensa, tío? La libra Bajo, chaval La libra ¿Cómo piensa, Mari? ¿No puedo matar, tío? Y... Rayega Y Mari disparando a porrón Vale Pues nada Espérate, espérate Que voy a hacer Que voy a poner aquí Eso es una... Esto es un EP, ¿no? O G GG Ah, GG Bueno, bueno, vale Bueno, chicos Espero que os haya encantado este Death Racer Si veo que es muy apoyado Volverá a una tercera parte Buscaremos mapas Pero hay que decir que como estos Relativamente hay muy pocos Si no, os dejo el link en la descripción Con que busquéis Death Racer En la workshop de Conter Os sobra Descripción de este vídeo Como siempre Skin Club 15% de bonos Desde el primer depósito Por si queréis conseguir skins Molonas Me voy de este vídeo Porque llevo los oídos Con los pavos estos Quemados Nos vemos Adiós 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 Gracias por ver el video.